Sonate, DJ, DJ y la voz Y vamos a bailar Vamos a bailar Algo que está perrón Que toda la gente brinca de emoción Te mueve muy rico con esta canción Tengo lo nuevo del ritmo de este corazón Y acá ponete y en Rosa Morada Toma y Santiago hay que irte invitada Todo ya se mueve con mucha emoción No les gusta el paso, el pasito perrón Y vamos a bailar Algo que está perrón Que toda la gente brinca de emoción Te mueve muy rico con esta canción Tengo lo nuevo del ritmo de este corazón Tengo la caponeta y en Rosa Morada Toma y Santiago hay que irte invitada Todo ya se mueve con mucha emoción No les gusta el paso, el pasito perrón Esto es el pasito perrón Y queremos ver a toda la raza bailando Esto dice Todo ya se mueve con esta canción Voy en la cadera ¡Suscríbete! 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 Vamos a bailar Algo que está perrón Que toda la gente brinca de emoción Te mueve muy rico con esta canción Tengo lo nuevo del ritmo de este corazón Tengo la caponeta y en Rosa Morada Toma y Santiago hay que irte invitada Todo ya se mueve con mucha emoción No les gusta el paso, el pasito perrón Y vamos a bailar Algo que está perrón Que toda la gente brinca de emoción Te mueve muy rico con esta canción Tengo lo nuevo del ritmo de este corazón Tengo la caponeta y en Rosa Morada Toma y Santiago hay que irte invitada Todo ya se mueve con mucha emoción No les gusta el paso, el pasito perrón Esto es el pasito perrón Y queremos ver a toda la raza bailando Esto dice Y vamos a bailar ¡Vuelve la cadena! 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 Estás escuchando Una producción de DJ